UCSG Radio y Televisión presentan Horizontes Médicos. Amigos míos en todo el país, tengan ustedes muy buenas tardes. Qué gusto es estar nuevamente compartiendo con todos ustedes en un espacio más de orientación científica, de orientación de criterios médicos con especialistas especialmente convocados en este su programa Horizontes Médicos. Y mis amigos, en esta tarde su programa Horizontes Médicos tiene la grata satisfacción de tener como su invitado al distinguido colega médico, el señor doctor Mario Moreno Álvarez. El doctor Mario Moreno es un distinguido médico graduado en nuestra Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil. Luego de un brillante estudio universitario en la especialidad en general, optó por buscar una importante beca de estudio en la especialidad de reumatología que la consiguió brillantemente en la Universidad de Buenos Aires, graduándose con todos los honores en virtud de la brillante trayectoria que realizó. Posteriormente se ha incorporado como profesor del posgrado en dermatología aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y también como profesor en el posgrado también de medicina interna en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Tiene su consulta en la clínica Kennedy del Policentro, en la sección Alfa y ha sido presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología. Ha laborado en el Hospital Luis Bernaza en las áreas de estas especialidades y es larga la trayectoria que amerita y acredita el señor doctor Mario Moreno Álvarez en este importante campo de la reumatología. Hoy está aquí precisamente, mis amigos, en este día que se celebra y se recuerda el Día Mundial del Lupus, una variante podríamos decir que podría confundirnos a veces con los problemas vinculados a esta importante especialidad clínica que es la reumatología. De manera que, mis amigos, si hubieran preguntas, vaya usted separándola para que en su oportunidad pueda llamarnos a los teléfonos de la radio que transmite también el programa 11.90 AM o en las diferentes estaciones de televisión que están repartidas en todo el país. Con la bienvenida correspondiente saludo a mi doctor Mario Moreno Álvarez y le pregunto al inicio de este importante programa que comencemos indicándole a la colectividad ¿Qué entienden ustedes los especialistas por la reumatología o reuma, como le llaman algunos también? Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Doctor Vascones, muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente. Le agradezco que hoy vale la pena anunciar que se... No, en realidad no celebramos. Recordamos el Día Mundial de una enfermedad cada vez más agresiva y cada vez más frecuente, como el lupus eritematoso sistémico, una enfermedad que la padecen sobre todo muchas mujeres y que cada día en el mundo entero, en particular los reumatólogos y muchas otras especialidades hacen sus grandes esfuerzos para poder superarla y llevar a las pacientes con una mejor calidad de vida. Entonces le agradezco mucho. Precisamente la reumatología es una rama de la medicina interna que se encarga de estudiar toda la parte de artritis, toda la parte de dolor osteomuscular que no sea traumático. Que no sea traumático. Todo lo que sea traumático, fracturas, etcétera, eso le corresponde a nuestros colegas cirujanos que son los traumatólogos. Correcto. En cambio nosotros vemos todo lo que es dolor muscular, articular u osteomuscular, pero espontáneo. Aquel que aparece espontáneo. Entonces, además la reumatología pues también ve todo lo que se refiere a las enfermedades autoinmunes. Entre ellas el lupus eritematoso sistémico, aquellas enfermedades en donde tu sistema inmune, tu sistema de defensa se vuelve contra ti y te comienza a dar muchos tipos de patologías autoinmunes que hoy son muy frecuentes dado el estilo de vida que tenemos, ahora que vivimos más y que hay tantas cosas nuevas y que comemos también. Tema muy importante en consecuencia, mis amigos, que amerita que ustedes presten toda la atención. Y yo le pregunto, doctor, prosiguiendo en esto. En realidad el reumatismo puede atacar a todo tipo de personas, se ve más frecuente tal vez en los hombres o en las mujeres, hay razas que respetan, digamos, la enfermedad, o todos somos susceptibles de vernos afectados por cuadros reumáticos, doctor. Sí, esa pregunta es muy interesante, doctor, porque el público en general tiene el concepto de que los problemas articulares o reumáticos afectan más al paciente en su tercera edad, los pacientes añosos, pero de ninguna manera. Las artritis no respetan edad, hay desde recién nacidos hasta pacientes de 100 años. Lo que pasa es que, claro, determinados tipos de enfermedades predominan a determinadas edades. En segundo lugar, el público también tiene que conocer que no hay un solo tipo de artritis, hay más de 250 tipos diferentes de artritis. Y yo siempre digo, la mitad inflama y duele, la otra mitad solo duele, y no hay 250 pruebas. O sea, la reumatología es una especialidad muy clínica, donde no hay que hacer una historia clínica completa, un buen examen físico, y con exámenes complementarios uno puede llegar a hacer un diagnóstico correcto. ¿Y no hay raza que sea, digamos así, exceptuada de que pueda padecer el reumatismo? No. Los judíos, por ejemplo, el pueblo de Dios. También tiene, nadie se salva de la artrosis, del lupus. Como dicen algunos, también marcha. No respeta zonas geográficas, desde los esquimales hasta Ecuador. Los esquimales también, claro. También tienen, claro. Todas las personas pueden tener... Ahora, lo que pasa es que muchas de estas enfermedades tienen lo que se llama una predisposición genética. Claro. O sea, naces predispuesto, como muchas enfermedades. Definitivamente. Entonces, claro, en determinadas poblaciones sí se ha visto que heredan genes de sus padres, de sus abuelos, y que tienen más frecuencia de estas enfermedades. Ahora, sin embargo, ¿esto afecta más a las mujeres tal vez en qué proporción, doctor? Depende de la enfermedad. Dos a uno, tres a uno. Usted es melecista. Oiga, perdón, usted es melecista. No había uno para melec. Oiga, bien le hice yo que le separe ahí su agüita con melec. No, en verdad, respeto esa afición, pero dejemos aparte de eso. En realidad, las mujeres son las más afectadas, aparentemente. Dos a uno, tres a uno. Sobre todo en enfermedades autoinmunes. En lupus, por ejemplo, es nueve a uno. Nueve a uno. Nueve a uno. Por cada nueve mujeres con lupus hay un varón. Claro, en artrosis, que es la más frecuente por el desgaste articular, más o menos anda dos, tres a uno. Artritis reumatoide van dos a uno. Pero hay otras enfermedades reumáticas que predominan en el hombre. Por ejemplo, gotas predominan en el hombre. Claro, pero las gotas para los argentinos. Usted, como se formó en Argentina, pues dicen, ¿no? Mucha carne. Mucha carne, casi, o ácido húbrico, evidentemente. Sí, yo conocí al ñato García, por ejemplo. Claro. Y él tenía un cuadro gotoso, el ñato. Buena gente, ¿no? Doctor, pero me preocupó algo que dijo usted. Ratifíquemelo. Hay niños recién nacidos, me dijo usted, o niños pequeños, lactantes, o ya nacen heredando ya en el vientre materno esa predisposición a padecer cuadros reumáticos, doctor. Bueno, hay enfermedades que las puede incluso transmitir la madre a través del útero. Por ejemplo, hay una entidad que se llama lupus neonatal, o sea, lupus del recién nacido. Entonces, eso da en madres lúpicas que tienen una proteína especial circulando en sangre, se la transmiten a su hijo y el niño puede nacer con ese tipo de enfermedades. Indudablemente, hay otras enfermedades en recién nacidos y en niños muy complejas y que muchas de esas están determinadas genéticamente. No obstante lo que estamos conversando, doctor, es probable, por ejemplo, que aparezca una edad clásica, por ejemplo, como usted bien decía al comienzo del programa. A lo mejor, hombres añosos, de años, centrado en años, comienzan a ser cuadros reumáticos. ¿O aparece a cualquier edad, doctor? A cualquier, sí, claro, hay determinadas enfermedades que predominan en determinadas. Por ejemplo, la enfermedad articular más frecuente que hay, o sea, la artritis más frecuente se llama osteoartritis o artrosis. Entonces, se produce por tres motivos. El primer motivo se hereda, el segundo motivo edad, por encima de los 30, 40, 50, más frecuente por encima de los 50. Y luego hay la menopausia en las mujeres. Y la tercera causa es sobrecarga articular. Si eres gordito, practicas deportes de muy alto impacto, antecedentes de traumatismos, caídas, te puede dar artrosis. Entonces, la artrosis es muy típica por encima de los 50 años. Rara vez en niños artrosis. En los factores etiopatogénicos, por ejemplo, ¿la alimentación, el tipo de comida juega un rol importante, tal vez, doctor? Las dos cosas. El exceso de comida, es decir, la obesidad, pero dispone a muchas enfermedades reumáticas. Pero en tipo específico de alimento, quizás... Lo que usted acaba de decir, ¿no? La proteína, la carne... Exceso, claro. Ahí, por ejemplo, se eleva el ácido úrico, pero no es la causa. O sea, puede favorecer el aumento, porque el ácido úrico se te eleva ya también predispuesto genéticamente, ¿no? Pero hoy sabemos que la microbiota, que no es otra cosa que las millones de bacterias que viven en el intestino, depende de lo que usted come. Claro. Y sabemos que la microbiota influye mucho en procesos inflamatorios, no solamente articulares, sino también para otro tipo de enfermedades. Es decir, sí influye la alimentación. La alimentación. En general, en medicina para las enfermedades. Definitivamente, ¿no? Estaba pensando en el salmón, por ejemplo, y se me ocurrió. Vino a la mente el hecho de que a lo mejor los osos que comen bastante salmón en la época, sobre todo del desove, ¿no? No tienen, claro. A lo mejor, porque los animales también se ha visto que tienen cuadros artríticos. He visto programas. Por supuesto, sí. Pero a lo mejor los osos son excluidos. Lo bueno es que duermen bastante. Eso sí. Mis amigos, estamos con el doctor Mario Moreno, un distinguido reumatólogo de la localidad. Y si tiene preguntas, inquietudes, no se queden las inquietudes. Háganos las llamadas a los teléfonos que ya constan, viéndolos en la pantalla. Y también le recordamos el teléfono de la televisora al 099-821-2117. Volvemos con ustedes en unos momentos, mis queridos amigos. Y avanzamos con su espacio de salud pública Horizontes Médicos, recordando la colectividad que se incorpora a esta hora al programa Horizontes Médicos, que está compartiendo con nosotros el distinguido reumatólogo, el señor doctor Mario Moreno Álvarez. Si hay preguntas, inquietudes, no se las deje retenidas. Háganla y el invitado responderá a sus inquietudes. Doctor, ¿por qué a las mujeres? Usted me habla que las mujeres son más susceptibles de padecer estas enfermedades también. ¿A qué se debe, por ejemplo, y a lo mejor en qué edades son más frecuentes, doctor? Sí, sobre todo las autoinmunes, por ejemplo, tipo artritis reumatoide, lupus, son más frecuentes entre los 20 y 40 o 50 años. Ya. Y tienen mucho que ver, o sea, las causas son múltiples, ¿no? Ya. Aparte, la herencia tiene mucho que ver con el estado hormonal. Ya. Parece que los hormonas en las mujeres predisponen a ser este tipo de enfermedades porque de alguna manera tienen influencia en el sistema inmunológico de ellas. Inmunológico. Es una de las causas que se considera. Los estrógenos. Entonces, está estrógenos, prolactina, ya, progestágenos. Entonces, ese juego mensual que tiene la mujer influye en este tipo de enfermedades. Y cuando se le va en la menopausa, pues ahí aparecen, en cambio, otras cosas. Por ejemplo, desde el punto de vista reumatológico, hay que tener mucho en cuenta la osteoporosis. La osteoporosis. La osteoporosis, de hecho, es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. Correcto. Después de la menopausia. Entonces, de tal manera que se afecta una de cada tres mujeres en la menopausia. Definitivamente, ¿no? Qué tremendo, ¿no? ¿Será por culpa de Eva, que padecen las mujeres, doctor? No, no sé, doctor. Porque Adán se portó bien. Bastante bien. Doctor, ¿cuáles serían las primeras manifestaciones de tipo clínico que experimenta, digamos, un paciente que aparentemente puede ser diagnosticado de un cuadro reumático, en cualquiera de sus variedades? Bueno, lo clásico es el dolor. Dolor. Dolor articular. Ah, en las articulaciones. Claro, que puede ser de varios tipos, pero para facilitarle o dolor mecánico o dolor inflamatorio. Ya. El dolor mecánico, sea de cualquier articulación periférica, de columna, etc., es el típico dolor que aumenta con la actividad. Ya. Mayor actividad, más te duele. Ya. Entonces, esos pacientes normalmente duermen bastante bien, pero cuando se levantan amanecen un poco rígidos. Ya. Pero dura pocos minutos. Claro. Ya. En cambio, el dolor inflamatorio, que ese es más severo. El dolor inflamatorio, en cambio, es un dolor que duele en la noche, no te deja dormir. Y en la mañana amaneces muy rígido. Y esa rigidez no dura pocos minutos, puede durar toda la mañana. Qué tremendo. Curiosamente, ese dolor mejora con la actividad. Entonces, el paciente te dice, doctor, estoy mejor mientras estoy activo. Reposo y me duele más. Me duele más. Entonces, esos dos tipos de dolores articulares, y ni se diga si el dolor va acompañado de inflamación. Estamos hablando de que la articulación se hinche, aumente de tamaño, esté caliente, y ni se diga si esté roja. Entonces, ahí es mucho más severo. Ya. Probablemente, ese dolorcito que experimenta en cualquiera de las articulaciones es lo que motiva, podríamos decir, doctor, que las propagandas por la televisión o por los medios de diversa naturaleza saquen productos que pueden ser en alguna medida contraproducentes, que a lo mejor podrían provocar otros daños secundarios, doctor. Claro que sí, por supuesto. Porque aprovechamos del dolor para tal tabletita. ¿Qué le parece? Claro, lo que pasa es que cuando a alguien le duele, usted quiere que con la primera receta o con la primera tableta ya se termine todo. Pero es muy importante, y vuelvo a reiterar nuevamente, que hay muchos tipos de enfermedades reumáticas. Unas pueden ser muy pasajeras, autolimitadas, pero hay otras que son mucho más graves. Entonces, siempre es importante una valoración adecuada, sobre todo si hay criterios de inflamación, para precisamente no caer en ese error y evitar medicamentos que pueden llegar a ser peor que la misma enfermedad. La automedicación, que puede ser complicado. Hemos separado algunas diapositivas, algunos elementos que pueden orientar a la colectividad. A ver si los técnicos ya tienen listo, por ejemplo, ¿qué vemos ahí, doctores? Si, ahí vemos unas células, linfocitos, ahí vemos la articulación, así se inflama, miren cómo se va dañando y erosionando, ¿no? Los rojos es criterio de inflamación. Aquí está el hueso, esos son los clastos que se van comiendo en los pacientes con osteoporosis. Ahí tienes la articulación, cómo se inflama y va dañando, porque la articulación se destruye en este tipo de artritis. Es una autodestrucción, ¿no? Claro, se destruyen. Muchas de esas artritis dañan la articulación y te deforman. Y no solamente eso, no se queda ahí, sino que también producen limitación funcional, ¿no? Definitivamente. Ahora, pero, ¿puede topar también no solo la zona ósea, sino los elementos constitutivos, la articulación? Todo lo que implica la articulación. Ligamento, etc. Claro, porque la articulación no es solamente el cartílago y el hueso, son ligamentos, son músculos, es cápsula articular. Esa es una paciente con artritis reumatoide, donde se puede ver perfectamente bien la osteopenia y la desviación. Esa es en las manos, como se ve, ¿no? En las manos, así es. Ya. Esas son células sanguíneas. Miren el juanete, signo temprano de artrosis también. Ya. Ahí están reflejando la parte inflamatoria. Ya. Detengámonos un ratito, señor técnico, ahí, porque me topó, digamos, ese juanete que le llaman, ¿no? ¿Verdad? Pero, digamos, decía un especialista en trauma, en ortopedia, que los zapatos estrechos que antes usábamos, usted es joven relativamente. Antes había la fábrica Calero, me acuerdo. Calero, claro. Los padres nos llevaban y ahí se ponía un zapato duro y ahí tenía uno que aguantarlo, ¿no? Y desarrollamos juanetes. Yo tengo unos juanetitos. Un juanetito nomás. Pero, digamos, fíjese usted, no, en ambos, pero en realidad, ¿realmente el juanete puede reconocer una causa ya antigua que hay predispuesto a hacer cuadro reumático, doctor? Sí, el juanete en realidad es una deformidad. Claro, sí. Ya, del dedo del pie como consecuencia de habitualmente malos zapatos. Exacto. O gente que tiene hiperlaxitud. Yo, de hecho, tengo una sobrina que nació con el juanete. ¿Cómo se lo hizo? No sé. Desde pequeña. Desde pequeña. Pero la gran mayoría de juanetes implican que ya hay daño articular y son un signo temprano de artrosis. Es como un espolón, por ejemplo. Claro, exacto. Un espolón calcáneo. El juanetillo es el del otro lado también. También. Pero la causa más frecuente, lamentablemente para las mujeres siempre, mis damas, son los tacos altos, sobre todo esos finitos, porque todo el peso del cuerpo lo mandas para adelante y se te daña el antepie. Ya. Y entre ellos está ahí el... A ver. Y los zapatos puntudos, por supuesto. Que los usan más que los varones. Claro. Pero dígame una cosa. Ya me está viendo que tengo los zapatos puntudos. No, yo no he visto nada. Doctor, pero las mujeres que usan tacos finos, quiere decir que el taco... ¿Por qué? Porque como que el pie que está en pedestación, caminando, o está de pie, ¿verdad? Como que busca equilibrarse, porque como es la puntita fina, ¿verdad? Como que se equilibra un poco. Sí, pero no puede equilibrar, porque doctor, normalmente el ser humano, el 70% de su peso lo manda atrás, al talón. Claro. Y el 20 al 30 lo manda adelante, al antepie. Ya. Cuando la mujer usa taco alto, mientras más alto peor, el 70% se va adelante, al antepie. Ya, y entonces comienzan las complicaciones. Claro, entonces ahí tiene usted Juanete, Juanetillo, dedos en martillo, callos, metatarsal, etcétera, etcétera. Ya, definitivamente. En otras palabras, el peor invento que pueden haber hecho es tacos y puntas. Tengo unos familiares que también... Para las damas. Atención entonces con esos tacos finitos y alguien que me está viendo tan bien. De manera, pero quiere decir que el zapato de taco ancho sería más... Es más factible y no tan alto. Bueno, ahora las mujeres están usando zapatos de caucho, doctor, y se los ve bien, entre paréntesis, ¿no? Es la moda, doctor, ¿no? Bueno. Claro, pero siempre y cuando ya no usen cuando ya está deformado. Cuando ya está deformado. Doctor, avancemos un poquito. Mucha gente se automedica. Ese es un problema muy serio en la comunidad ecuatoriana. Probablemente ya es un concepto hasta latinoamericano, la automedicación. Créanme, porque en los Estados Unidos no pueden encontrar. No, porque no te venden. No se venden. Pero dígame, ¿es necesario ir al médico para que, digamos, ustedes orienten el diagnóstico? ¿Qué pruebas de laboratorio de atención, comunidad que nos escucha? ¿Hay exámenes específicos para poder identificar y diagnosticar la enfermedad, doctor? Claro que sí, pero para pedir el examen, uno primero tiene que hacer una buena historia clínica y un buen examen físico. ¿Por qué razón? Porque hay un montón de enfermedades, de pruebas de laboratorio. Ir descartando, ya. Entonces, claro, a veces nosotros tenemos pacientes que nos dicen, doctor, y me puedo ir adelantando unos exámenes. Y yo de malo le puedo marcar todo. Y se gasta un montón de plata cuando en realidad muchas veces el diagnóstico de enfermedades reumáticas, lo más importante es historia clínica y examen físico. Con eso uno tiene el 80% del diagnóstico. Entonces, todo ese montón de exámenes uno lo achica aquí, a este poco, para de esa manera, porque la medicina por lógica es así. Sí, celebro, doctor, que me lo diga, porque hay colegas médicos que cogen conciertos y tienen laboratorios de su predilección, entre comillas. Pero nosotros hemos aprendido de la escuela antigua. La historia clínica juega un rol importantísimo. Orienta ya un prediagnóstico. Y eso es importante, doctor. Bueno, verificado una buena historia clínica, un buen examen físico, prosiga usted, doctor. ¿Qué más hacen ustedes? Claro, entonces lo que se pide son pruebas de laboratorio, las específicas, ¿ya? A veces uno pide generales para ver cómo está, porque depende de la medicina que pueda uno ir a dar. Y siempre en reumatología, y hoy ni se diga, son muy útiles las técnicas de imágenes. Entonces, una radiografía bien tomada, bien indicada, o una tomografía, o una resonancia magnética que definitivamente ha transformado este tipo de diagnóstico. Imagínese usted en los 70, cuando había solamente radiografía. Sí. Ahora con la resonancia magnética te dan todo, hasta que está roto el ligamento, la hernia, qué tamaño tiene. Es una maravilla. Y en ecografía quizás es uno de los más avanzados. Un método sencillo, en donde muchas veces vienen pacientes nuestros, los vemos, o automedicados, o de reciente comienzo, y dicen, no, no tiene nada. Pero le haces el eco, y bien hecho eso sí, porque ahora los reumatólogos modernos, digamos, no modernos, yo soy moderno, los jóvenes, los reumatólogos jóvenes, ahora ya vienen aprendiendo ecografía músculo-esquelético, no del abdomen, sino músculo-esquelético. Entonces ellos están en plena capacidad de determinar si la articulación tiene inflamación y qué grado de inflamación tiene. Lo voy a mandar a que haga un curso intensivo, doctor, en Buenos Aires, para que se empapara. Sí, hospital italiano, ahí se hace. Hospital italiano, no. En verdad que la ciencia avanza velozmente. Y todo en beneficio de usted, mi querido amigo paciente, que no debe automedicarse, sino concurrir, mi querido amigo, mi querida amiga, a los que más saben, los especialistas en reumatología. Vamos a volver con el doctor Mario Moreno Álvarez, y si hay inquietud de su pregunta, pues la vamos a recibir con todo gusto. Vamos a ver con ustedes nuevamente, nos estamos en unos momentos viéndonos otra vez. Adelante, control. ¡Gracias! 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 Y estamos nuevamente de vuelta con ustedes, mis queridos amigos. Hay una llamada telefónica por WhatsApp, la vamos a escuchar. A ver, adelante con la pregunta. Sí, los anticuerpos antifosfolípidos son un tipo especial de proteínas que la tienen determinadas mujeres, en particular los pacientes que tienen lupus, y son el causante de una enfermedad que se llama síndrome antifosfolípido, cuya principal manifestación, en realidad no es artrosis, es una coincidencia, la principal manifestación del síndrome antifosfolípido son la proformación de trombos, tanto arteriales como venosos, y en mujeres jóvenes en edad de concebir pueden provocar abortos recurrentes. Entonces las personas que tienen síndrome antifosfolípido pueden tener esas manifestaciones más esos anticuerpos o proteínas que tienen circulación en la sangre. Pero en realidad no tienen que ver nada con la artrosis. Definitivamente, pero es una enfermedad de todas maneras relativamente que hay que manejarla adecuadamente. Así, porque es otra enfermedad autoinmune, así es, sí, el síndrome antifosfolípido. Cuando me hablan de trombos siempre uno está más preocupado todavía, ¿no? Claro. La recomendación sería que siga siempre bajo un control médico, me parece, doctor. Así es, más que nada con ese diagnóstico, que siempre es delicado. Delicado. De manera que no pierda ese control esa persona que nos ha llamado. Doctor, avancemos un poquito. Las pruebas de laboratorio, las más importantes que usted cree conveniente cuando tiene ya un esquema de diagnóstico más o menos clínico, pero que requiere confirmar el diagnóstico. ¿Qué pruebas son las más prevalentes, doctor? Las más prevalentes son, primero, pruebas de inflamación. ¿Está inflamado o no está inflamado el paciente? Eso es supremamente importante. Y ahí tú tienes tres pruebas en nuestro medio. Proteína C reactiva. La proteína C. Claro, la eritrosegmentación. Hay una nueva prueba que es bastante útil que se llama interleuquina 6. A veces están las tres altas, pero a veces está una de las tres. Y eso es importante. De ahí, si uno sospecha, por ejemplo, artritis reumatoide, uno puede pedir el examen que se llama factor reumatoide. Hay uno nuevo que se llama, bueno, no tan nuevo, antipéptido cíclico. Para lupus, siempre hay que pedir los anticuerpos antinucleares por una buena técnica. Habitualmente la técnica que usamos es la de inmunofluorescencia, que no es cara en realidad. Los anticuerpos que se llaman anti-DNA, complemento. Y de ahí ya, por ejemplo, si uno sospecha que tiene el paciente gota, uno puede pedir un ácido úrico con función renal, colesterol, triglicéridos, porque siempre estos pacientes suelen tener esto. Por ahí, si tiene una artritis que afecta sobre todo la columna, que se llama espondilitis anquilosante, hay una prueba genética que puede ayudarnos al diagnosticar hoy en día, que se llama HLA-B27. Y de ahí para artrosis siempre pedimos lo general, pedimos perfil hierro para descartar enfermedades un poco más raras, como hemocromatosis, para osteoporosis, calcio, magnesio, prueba tiroides. Siempre es importante porque el hipo o el hipertiroidismo son causas de dolor articular. Y una que no se debe escapar nunca, vitamina D. Porque incluso en Ecuador hasta el 70% de la gente en general tiene hipovitaminosis D y hoy por hoy la vitamina D es útil para algunas cosas. En primer lugar, te regula tu sistema inmune. En segundo lugar, te regula la parte muscular. Está demostrado que la gente que tiene hipovitaminosis D se cae más. Y tercero, para cuidar la parte calcio, porque la vitamina D te absorbe el calcio y el que se te va el hueso. Entonces, en todo paciente con sospecha de osteopenia, con diagnóstico de osteopenia o osteoporosis, hay que pedir vitamina D. Aunque, por ejemplo, la vitamina D que está en forma proactiva en la piel, dicen, la provitamina D. En la costa con tanto sol que transforma la provitamina D de la piel, no deberíamos tener tantos problemas con estas cosas. Claro, pero recuerde, mi doctor, que nuestros colegas, los dermatólogos, le dicen no tome sol porque se le va a salir mancha, le va a salir cáncer. Que tienen razón, yo no digo lo contrario. Pero los estudios, porque hay estudios hechos aquí en Ecuador y hace algunos años, han demostrado que tanto en la costa, pero más en la sierra, porque ahí andan forrados, hay hipovitaminosis D. Y en general, en Ecuador, se ha demostrado que hasta el 70, por estudios epidemiológicos, que hasta el 70% de personas en general tienen déficit de vitamina D. Y eso es en el mundo general, no solamente aquí en Ecuador. Y eso que nosotros vivimos aquí en pleno Ecuador, donde hay más sol, imagínese donde no hay sol. Oiga, usted que está por la prensa informándose que hay exceso de radiación. Usted como reumatólogo experto y de tanta sapiencia en esta área, estas radiaciones ultravioletas y de todo género que se están viendo en estos días, ¿pueden afectar un poquito la capacidad defensiva de nuestro organismo? La parte inmunológica, sí. La parte de defensa, claro, por la radiación ultravioleta. Definitivamente, hay que cuidarse de toda manera, protegerse. Claro, claro, ahí los dermatólogos te dicen, ahí sí, use un poco de bloqueador solar, no completo, o evite salir. Ya. Diagnosticado así el paciente con todos los exámenes, auxiliados también por equipos, digamos, de tecnología radiológica, con los exámenes más especializados, hay que hacer un tratamiento. El tratamiento siempre tiene tendencia a curar la enfermedad o atenuarla, doctor. ¿Cuál es la expectativa? Gracias por esa pregunta. La gran mayoría de enfermedades reumáticas no se curan, pero hay unas que sí se curan, son autolimitadas. Por ejemplo, una artritis infecciosa, una artritis infecciosa diagnosticada a tiempo y bien tratada se cura completamente. Por ejemplo, nosotros hemos tenido la oportunidad en tantos años de ver artritis por rubiolas, por hepatitis B, por chikungunya. Ah, ya, por esta... Claro que hubo, ahora el mismo COVID también ha producido. Entonces, muchas de estas enfermedades se curan por completo. En algunas quedan secuelas, pero mucha gente se cura completamente. Pero hay otras enfermedades que no se curan, se tratan. Se tratan. Por ejemplo, un lupus eritematoso sistémico, se trata, no se cura. Lo que pasa es que el lupus tiene la particularidad de que se apaga, entra en lo que se llama remisión. Y puede quedar ahí años de años sin dar nada. Y el paciente se confía de que no tiene nada. Y en cualquier momento puede que le vuelva, como puede, que esté de suerte y no le vuelva nunca. Y hay muchas de esas artritis. Por ejemplo, aquí en la costa, ¿sabe qué? Tenemos muchas, también tenemos artritis reactivas. Eso quiere decir que usted comió algo, por ejemplo, o tiene una enfermedad de transmisión sexual, y esa bacteria a distancia le produce artritis. Se llama artritis reactiva. Bien tratada, la gran mayoría de esas artritis se curan y no le vuelven a molestar al paciente. Pero, por ejemplo, una reumatoidea no se cura. Una artritis reumatoidea tiene que tener que convivir con ella, vivir con ella, tratar. Pero hoy hay unos tratamientos espectaculares para tratar artritis así. Déjeme preguntarle una cosa, porque se me está quedando en el tintero una reflexión. Hablaba usted hace un ratito de que las pruebas de diagnóstico son un poco caras, ¿verdad? ¿Sí o no? No son caras. Pero, alguna. O sea, si uno pide lo necesario, te salen más barato que una resonancia magnética. Correcto. Pero hay otras que sí son relativamente más o menos caras. Entonces, a veces la pregunta va en el sentido de que los hospitales estatales, los hospitales de salud pública, están dotados en el laboratorio para realizar todo este tipo de pruebas. No, todos no te hacen. Ese es el problema. Parcialmente, parcial. Entonces, viene el problema de cómo tratar el Ministerio de Salud Pública en forma adecuada, dotar los laboratorios para que se hagan exámenes. Lo que pasa es que necesitan de mucha tecnología, muchos equipos de cromatografía. Y no solamente en la parte reumatológica. Por ejemplo, en la parte infecciosa es una cosa impresionante. Por ejemplo, nosotros que manejamos bastantes pacientes con corticoides, con inmunosupresores o con terapias biológicas, ahora estamos pidiendo, por ejemplo, antes pedíamos el PPD para ver si el paciente no ha tenido contacto con vacilo tuberculosis. Y hoy tienes una prueba de cuantiferón que es mucho más sensible. Solo el cuantiferón, que es mucho más sensible, pero más seguro, para saber si ha tenido o no. Cuesta. Cuesta entre 200 a 300 dólares. No está al alcance de la mayoría. Solo una prueba, ¿no? Solo una prueba, claro. Es tremendo. Pero te la puedes jugar, ¿no? Entonces, claro, una PPD vale 7 dólares. Claro, definitivamente no. A veces es el problema que tenemos en países subdesarrollados como el nuestro. Mis amigos, es tiempo de una pequeña pausa, mi querido doctor. Y volvemos con ustedes en unos momentos. ¡Gracias por ver el video! Por si acaso. Avanzado con su espacio de salud pública, Horizontes Médicos, amigos míos. Y quisiera preguntarle a esta altura de este importante diálogo, doctor. Parece, no es que parece, hay realmente una corriente tremenda de personas que usan corticoesteroide para el tratamiento y lo hacen, dicen, me va bien. Cuéntenle usted como especialista realmente los corticoides en general para tratar enfermedades reumáticas y a veces por otras cosas. ¿Son realmente peligrosos, doctor? Sí, son peligrosos. Atención. ¿Por qué, doctor? Porque el corticoide primero uno tiene que formarse bien como médico y tener mucha experiencia para poder manejar. En otras palabras, el corticoide en buenas manos, en gente que conoce su uso, va bastante bien. Yo me atrevería a decir que son muy útiles, no en todas, en algunas enfermedades reumáticas, sobre todo las inflamatorias, en las autoinmunes, pero hay que saber usarlos. Para eso es escuela. Son años y años de experiencia para poder saber usarlo. ¿Ya? Correcto. Eso por un lado. Pero el abuso de los mismos y el mal uso, lamentablemente, puede llegar a ser peor que la enfermedad. Y lamentablemente, mucha gente que tiene dolor se automedica o por ahí el médico le prescribe una ampollita o una tableta y la gente comienza a seguirla tomando porque, claro, recalcule que los antiinflamatorios más potentes que hay o que había hasta hace poco eran los corticoides. Entonces, el abuso de corticoides trae muchos problemas. Ya osteoporosis, cataracta, hipertensión arterial, gastritis, ceguera, etcétera, etcétera. Diabetes. Entonces, el corticoide yo diría que son un mal necesario. Temporal. Temporal. En buenas manos, aceptable. ¿No sería bueno, doctor, hacerlo como en los Estados Unidos? Sí. De venta libre. Sí, completamente de acuerdo. Allá en los Estados Unidos ustedes no pueden encontrar eso. Así es, no. Lo mismo que en Canadá. Usted, lo máximo que encuentra en Estados Unidos es Advil, que es ibuprofeno. El ibuprofeno. Y de 200 miligramos nomás. Aquí le podemos regalar porque tenemos cualquier cantidad. Claro, pero de ahí corticoides usted en Estados Unidos es imposible. Tengan cuidado con todas estas cosas que realmente complican el estado de salud suyo, lo van deteriorando y es muy peligroso, mi querido amigo. Hoy día mundial del lupus, ¿verdad? Sí. Cuéntenme un poquito, ¿qué es el lupus y qué manifestaciones clínicas tenemos? Este es el último segmento que arribamos, mi querido doctor, salvo que tenga una nueva llamada telefónica. Adelante, doctor. Bueno, el lupus es una enfermedad compleja. Compleja. Muy compleja, sí. La padecen, como yo le decía, más las mujeres, no había uno. Sí. Y es, digamos, la reina de las enfermedades autoinmunes. Claro. Es decir, aquellas enfermedades donde tu sistema de defensa, que es el sistema inmune, se altera, se enloquece por múltiples motivos y comienza a autoatacarnos. Por eso se dice autoinmune. E inflama cualquier tipo de órgano o sistema del individuo. El lupus puede atacar cualquier órgano, puede comenzar como quiera. Por eso ningún lupus casi es igual a otro lupus. Una de las manifestaciones más frecuentes del lupus es la artritis. Por eso es que la vemos los reumatólogos a nivel mundial. Pero como parte de esa enfermedad se te puede inflamar, puede, inflamarse la piel, el riñón, el corazón, los pulmones, los ojos, etcétera, etcétera. Entonces, al ser una enfermedad compleja, bueno, hay que tener mucho cuidado. O simuladora, porque también se le llama así, la gran simuladora. Puede simular otras enfermedades y uno está perdido. Entonces, hay que tener un alto índice de sospecha y experiencia para poder diagnosticarla adecuadamente y, por supuesto, llevar un tratamiento temprano. Y a eso iba, ¿no? Pienso yo que muchos médicos le fallan en elaborar el correcto diagnóstico. Y se nos puede enmascarar el cuadro y realmente lo que se requiere, mis queridos amigos, es ir donde los especialistas, los reumatólogos, que son los que dominan. Y, claro, también nos puedo decir de echar de menos a los médicos internistas, no los médicos clínicos, buenos internistas que tenemos también. Pero muchos médicos en general pueden equivocarse y el lupus puede avanzar y hacerse. No hay un tratamiento específico, es de larga data también el tratamiento. Claro, pero lo que pasa, a ver, yo creo que aquí hay que hacer algún hincapié, ¿no? En primer lugar, el lupus debe ser manejado por gente con experiencia. Exacto. Llámese clínico, llámese reumatólogo, ¿ya? Y en segundo lugar, aparte de la experiencia, hay que considerar que no todos los lupus son así de agresivos. Hay unos lupus que llamamos lupitos. Claro, son... Es que es esto, pocas,cientos patologías. Por ahí hay un poquito de articulación, alguna manchita en la piel que anda muy bien con poco. Pero también hay unos lupus que son muy agresivos. Muy agresivos. Y ahí es donde hay que estar al tanto, ¿no? Hay una llamada telefónica, creo, ¿no? Atención. A ver, por WhatsApp, póngalo ahí por el WhatsApp. Detener, a ver. Ajá, claro. De tenerlo se puede. Entonces, ¿qué es conectivo para parar, doctor? No, no, no. A ver, ¿se puede? Espere, espere, espere. A ver. Eso que le suena, eso se llama crujido articular. Claro. Y lo hay, lo hay. Sí, sí. Esos crujidos articulares pueden acompañarse de dolor o sin dolor. Ajá. ¿Ya? Pero lo más importante es que usted tiene que saber que ese crujido articular se produce porque hasta cierto punto hay cierto desgaste articular. Mientras más desgaste, más suena. ¿Ya? La pregunta dice, ¿se puede detener? Pues la artrosis es una enfermedad que se produce por tres motivos. Herencia. Ya. Edad. Más edad, más artrosis. Y la tercera, la más importante, sobrecarga articular. Ya. Entonces, ¿cómo la detengo? No sobrecargue sus articulaciones. No cargue cosas pesadas. Ya. No haga deportes de alto impacto, sobre todo a nuestra edad. Pues, mi doctor, no vamos a poner a hacer crossfit. Claro. Ni pesa, ¿no? Haga ejercicios, aliméntese bien. Juegue ajedrez. Las damas no usen esos tacos altos. Sí. Ya, ni los varones pretendan a los 50, 60 años seguir jugando. Vólibol. O en esas canchas duras. Ya. Entonces, cada edad, cada deporte es para determinada edad. Entonces, la pregunta es, ¿se puede detener? No. Se puede, se puede enlentecer cuidándose. Cuidándose. Ya. Es como la comida. Igual, ¿no? El principal factor de riesgo para la artrosis es edad y sobrepeso. Sobrepeso. Ya. Entonces, cuide su peso. La mejor, para artrosis de rodillas, la más frecuente de las artrosis. Entonces, el principal tratamiento, después de no cumplir años, se llama bajar de peso. Bajar de peso. Y eso está demostrado. Claro. Sobrecarga. Entonces, si me preguntan, ¿se puede detener? Sí, baje de peso. El problema es que bajar de peso es difícil. Doctor, este, no sé si tengo algo más que decirte, Lupo, pero quería preguntar algo de la fibromialgia. Muy frecuente, aparentemente. Mucha gente lo ha preguntado a veces cuando hemos invitado aquí. Cuéntele un poquito, ¿qué sabe usted como especialista? ¿Qué le puedo decir a la colectividad de la fibromialgia, doctor? Gracias, doctor, por la pregunta. Precisamente pasado mañana, el 12, el viernes, se celebra, se recuerda. Se recuerda. Se recuerda el Día Mundial de la Fibromialgia. Le comento, hoy por hoy, quizás la enfermedad reumática más frecuente que hay. No me digas. Sí, hasta el 5% de personas en Estados Unidos tienen fibromialgia. Ya, en Estados Unidos. Cada vez hay más pacientes con fibromialgia. ¿A qué se deberá eliminar? Le cuento una anécdota. Yo cuando llegué al país, ya hace algunos años, ya tengo como 30 años ejerciendo, yo veía una fibromialgia cada tres meses. Exacto. Hoy, hasta tres diarias vemos. Tres diarias. Y esto si no es más. ¿Pacientes extranjeros o nacionales? No, nacionales. Nacionales. Y de extranjeros ni se diga, porque la gente que viene a Estados Unidos viene estresada. Claro. La causa no se sabe, es dolor generalizado, pero que tiene que ver, desde el punto de vista mío, mucho con el estrés, con las preocupaciones. Ya. Orgánicamente no se ha encontrado mayor cosa, ya, porque les hacen todos los estudios y la gente no le encuentra nada, ya. Muchas veces necesitamos, porque hay gente que se deprime, tiene ansiedad, porque no duermen, lo típico, ¿no? Tienen insomnio, pasan todo el día cansados. Entonces, esos pacientes son difíciles de manejar, porque cambiar su estilo de vida no es sencillo. No es tan fácil. Pero en todo caso, es bueno para recordar que es una enfermedad igual manejable, ¿no? Definitivamente. Doctor, me están haciendo señas de que ya debo ir aterrizando, y yo quisiera no dejarlo ir sin antes. Me dé algunas recomendaciones finales sobre cómo manejar estos problemas en todas las áreas del reumatismo, del lupus, de la fibromial. ¿Qué deben hacer? ¿Ir a la botica o qué hacer, doctor? Bueno, yo creo que entre todo, así como cuando a usted le duele el pecho y busca a su cardiólogo, acá también, le duele la articulación persistente, o se le inflama, ni se diga, busque a su médico especialista. No se automedique, cuídese en general, son los mismos cuidados que recomendamos a todos los médicos, cuide su peso, no cumpleaños, ya, lo cual no es, no haga vida sedentaria, y haga el deporte de acuerdo a la edad suya, coma sano, y tome vacaciones. Tome vacaciones. Muy bien, doctor, gracias por su comparecencia al programa. Gracias a usted, doctor. Y espero nuevamente en una futura oportunidad tener la dicha y el privilegio de conversar con usted, que orienta siempre adecuadamente. Mis amigos, a ustedes también, gracias por vuestra atención. Tengan ustedes muy buenas tardes. Un CSG Radio y Televisión presentaron Horizontes Médicos. ¡Gracias!